¿Recuerdas lo que te enseñaron en la escuela sobre la Edad de Piedra? Desempolvemos rápidamente los libros de historia. La Edad de Piedra, hace 2,8 millones de años, es el período de la prehistoria que abarca desde que los seres humanos comenzaron a usar herramientas de piedra hasta el descubrimiento y uso de metales, fue aquí donde los humanos comenzamos a usar la madera, los huesos y otros materiales como herramientas pero quien tuvo más peso, por eso el nombre, fue la piedra, siendo la tecnología más avanzada en ese entonces que fue usada para fabricar herramientas y armas, de corte o percusión. La Edad de Piedra fue un parteaguas en la evolución humana. Foto, Charles Rivera Para muchos paleontólogos, la Edad de Piedra fue un periodo clave en la evolución del hombre, ahí se tuvo lugar a las primeras adquisiciones tecnológicas, fuego, instrumentos, vivienda, ropa, etc. La evolución social, adaptación a los cambios climáticos, la revolución económica desde un sistema cazador-recolector hasta un sistema parcialmente productor, todos fenómenos fundamentales para el ser humano, ahora que ya recordaste que es la Edad de Piedra hablemos de lo importante, los monos han evolucionado, resulta que investigadores han descubierto que una población de monos capuchinos de cara blanca logrado ingresar a lo que sería el equivalente a la Edad de Piedra de los seres humanos, nuevas imágenes captadas en video, lograron documentar como los monos comenzaron a usar herramientas de piedra para romper nueces y mariscos de manera consciente, convirtiéndolos en el cuarto tipo de primates en hacerlo después de nosotros, mayor que, video, Brendan Barrett vía YouTube, el estudio, publicado en la revista científica New Scientist 7, detalla que el grupo de monos habita la isla Jicarón, ubicada frente a la costa de Panamá y parte del Parque Nacional Coiba. Según la descripción del estudio, son tres islas las que forman el Parque Nacional y en todas hay monos capuchinos, sin embargo, solo los monos en Jicarón han comenzado a usar herramientas, la cosa se pone interesante cuando vemos que también no todos los capuchinos de Jicarón usan las piedras como herramienta. Son solo los machos, en una región particular de la isla, los que han desarrollado la habilidad de usar las rocas, nos sorprendió que este comportamiento parece estar geográficamente localizado, dijo a New Scientist el autor principal de la investigación, Brendan Barrett del Instituto Max Planck para la Ornitología, los monos machos son los que registraron habilidad para usar las piedras. Foto, el país, la evolución de estos monos es algo nuevo, aunque apenas se ha dado a conocer la investigación, lo cierto es que el primer informe de este comportamiento en los monos se remonta a 2004, cuando la coautora Alicia Ibáñez notó que los monos usaban herramientas de piedra. Fue hasta marzo de 2017 cuando los investigadores volvieron a la región y colocaron cámaras trampa en las tres islas para captar a los monos en el acto, los pequeños monos ya habían registrado ese comportamiento desde 2004. Foto, IFL Science, que vieron los científicos, es cierto, el equipo presenció a los monos machos romper cocos, cangrejos y caracoles con herramientas de piedra, sin embargo, para los científicos aún no está del todo. Foto, claro porque este comportamiento no está más extendido a otros grupos en la isla, una teoría es la posibilidad de que ingresar a la edad de piedra tenga un componente fortuito. Tal vez, por ejemplo, una persona más inteligente que el promedio comenzó a usar las herramientas y los demás lo copiaron, esto puede estar ocurriendo con los monos, no todos los monos registran el mismo comportamiento en la isla. Foto, el ojo del buitre, este ejemplo podría ser muy viable, sobre todo si vemos que, dadas las opciones limitadas de alimentos, las herramientas pueden aumentar las posibilidades de supervivencia de los monos, cual sea la teoría. El equipo espera que más investigaciones y más observaciones de estos monos ayuden a explicar lo que está sucediendo, los monos usan las piedras para pelar cocos o romper conchas. Foto, ciencia con, estamos cerca de un planeta de los simios, la evolución suele ser asombrosa, pero lenta. Sin embargo, todo apunta a que estos monos capuchinos de cara blanca serán la segunda especie en ingresar a la edad de piedra, los monos han presentado ciertas similitudes a la evolución humana. Foto, HD fondos. Antes, otro grupo de capuchinos que se encuentra en América del Sur, fue captada mientras usaba herramientas de piedra. Las otras dos especies que ya lo hacían son los macacos en Tailandia y chimpancés en África Occidental. Podría interesarte, 14 días después, autoridades logran capturar al mono capuchino de reforma. Matar a los monos de Brasil es una garantía de epidemia de fiebre amarilla. Empresas de automóviles usan monos que respiran diésel para sus pruebas.